No entiendo a los patos, pongo el día en el agua y le gusta. Un poco de agua no te vendría mal a ti, Canela. Mira cómo tienes esas orejas. ¡Niños! ¡A cenar! ¿Y Canela? ¡A ti! ¡Canela! ¡Qué conejito más sucio! ¡Horror! Vaya ahora mismo a lavarse al río. Sobre todo, estas orejotas. Pero mamá, ya es de noche y hay lobos. Oigurones que se comen a los conejitos. Así. Con esos cuentos. Hace diez días que no se lava las orejas. ¡Niños! ¡Tormenta! 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 ¡Canela! ¡Canelita! ¡Canela! ¡Canelita! ¡Canelita! ¡Ahhh! ¿Qué tengo? ¡En su oreja, canela! ¡Mírate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con猫, conje, conache, 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 conche! ¡Conche, conche, conche! ¡Menconche, conche, conche! ¡De lo matito, ve lo matito! ¡Esta viejo de la matita! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! Pío Pío, también cree que soy un bicho raro. ¡Eso, señores! ¡Un bicho rarice! ¡Dejen a mi conejito tranquilo! ¡Sí! ¡Déjenlo en paz! ¡Pío Pío! ¿Cómo lo ve? ¡Sucio! ¡Muy sucio! ¡Pero eso tiene remedio! ¡No le saldrán más, Maticas! ¡Eva! ¡No le saldrán! Gracias por ver el video.